Oh, mi pobre Cascanueces. No te preocupes, Clara. Soy solo madera. ¿Recuerdas? Tú y yo sabemos que eres mucho más que eso. Príncipe Eric. ¡Es el príncipe Eric! ¿El príncipe? ¡El príncipe! Por supuesto. La princesa estuvo con nosotros todo el tiempo. ¿Cómo? Clara, eres tú. Tú eres la princesa Ciruela. ¿Yo? No es posible. Ahora lo veo todo. Me salvaste del rey ratón en tu sala. Clara, nos rescataste del calabozo. Tu valentía llevó a su derrota. Y tu beso ha roto su hechizo. Tú eres la princesa Ciruela. ¡Miren! Rompiste todos los malignos hechizos del rey ratón. Y ahora puedes ocupar el lugar que te corresponde como rey. Bien. Eso lo decidirá el pueblo. ¡Desurra por el príncipe! ¡Cit, hit! ¡Hurra! ¡Cit, hit! ¡Hurra! 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 ¡Hurra!